¿Qué onda? ¿Qué onda compañeros motosierristas, aserradores profesionales y principiantes? Les traigo un video de consejo de cómo saber cuándo la motosierra está trabajando bien y nos está sacando buenos cortes y cómo saber también cuándo la cadena está bien afilada. Voy a tomar, aquí como podemos ver, las pirutas que está tirando la motosierra son muy buenas. Esto significa que la motosierra está bien afilada y está trabajando muy bien. Cuando la motosierra no está trabajando bien, saca mucho polvo, saca más polvo que buenas pirutas. Aquí podemos ver, vean, esto significa que tu cadena está bien afilada. Tiene buen corte, si se dan cuenta, podríamos bajarle más la guía, pero también la motosierra no da para más. Se ahoga, así que este es un buen afilado. Espero que les guste este video, si les gustó, compártanlo y regálenme su buen like.